¡Suscríbete al canal! 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 piensas que todo es buen rap, que para esto quieres ser tón, pero por la vergüenza que diste tendrías que pedir perdón, hago el inciso para hacer un llamamiento, que baje Dios del cielo si acaso en mi letra miento, al decir quien era el rival y es un enfrentamiento intentar matar a alguien a quien le falta el aliento, y lo siento, siento tener que hacer esto, pero tú lo quisiste y ahora te pongo tu puesto, pensabas que podrías superarme en esto, luces, cámaras, acción, maestros, luces, cámaras, acción y maestro, no tiene gracia que tú quieras superarme a mi en esto, luces, cámaras, acción y maestro, hoy vengo puta a ponerte en tu puto puesto, que no termino, que yo tengo para rato, agotaste siete paciencias, fuiste cazado por gatos, solo te ofrezco plomo, pa' ti no quedan más tratos, espero que tengas dinero pa' pagar los platos, ven al lado oscuro de este escritor, donde aquí no entra ningún novato, no puedes dar la clase al profesor, porque tú no eres un lobo, forra, tú eres un lobato, Dijiste que yo contaría tu vida, pero dime quien coño cuenta cosas que ya son sabidas, no tengo nada en contra de ti, pero también sé que en este beat no encuentras tu salida, FTR está, FUTE FEC en la casa, hijo de puta, round 2. FUTE FEC en la casa, hijo de puta, FUTE FEC en la casa, hijo de puta madre, loco, no hay nivel, que mi exnovia no me ha dejado, ni ha sido granel, que yo no soy como tú, no tengo complejo de Miguel. Pero que me cuentas tú, si vas creyéndote Cristo, claro que lo digo, siendo patrones lo desvisto, ves como lo digo, va creyendo el puto Cristo, cuando lo han clavado tantas veces que es el puto el pisto. Soy el pisto, pero tú no pillas mi pista, loco, ¿qué te pasa, loco? Tú eres el dramatista, yo no soy Cristo, tampoco soy Risto, pero tu puta madre nunca me clava el pisto en el Insta. Pero que me vas contando si tú te creías, Dios, creías que eras bueno, creías ser ya el mejor, ves como te digo, me crees en el largo arbitraje, por culpa tuya perdí personajes. Lo siento hermano, si es que estás cabreado, me cago en la puta, los argentinos están cebados, me siento el culpable de lo que aquí se ha creado, porque he traído un monstruo que el que pienso derrotar. Pero que me dice esta puta, si yo ya lo consigo, ves como disparo y puta, no fallo ni un tiro, claro que tú te creías, Dios, he visto y no visto, por culpa tuya puta perdí, amigos míos. Enhorabuena hermano, pero eso no es mi problema, lo que pasa hermano es que aquí sí que hay un dilema, claro que te trabas pilos, te metes tiros, pero hijo de puta, la cosa no va en vena. Claro que lo dicen, pero en esto te despisto, ves como te lo digo, porque en esto ya te he visto, ves como lo digo, por eso yo ya te esprinto, tengo cuatro temas, dos no los mereces visto. Sí, hermano, lo que pasa es que no tienes cojones, me cago en tu puta madre en las entonaciones, que tú tienes dos temas que ni siquiera se han visto, está visto en su canal, no tiene reproducciones. ¿Sabes por qué? Espera que yo te aconseje, tú vas creyendo te lamo y eres el conserje, no puedes hacerlo, en serio, tú no puedes, los quemas son los paros colegas y tú ya no lo eres. Yo soy el conserje, hermano, claro que sí, pana, ¿sabes por qué? Yo tengo la llave de todas las puertas, la diferencia es que yo busco la cuerda y tú no sigues mi teoría y solo te vas con las muertas. ¡Oh, no lo dice y con eso te embriagas! Tú tiras berretines, pero yo tiro buenas barras, ¿ves como lo digo? Puta, te dejo en bragas, tiene las llaves de las puertas, puta, las dejo cerradas. Las dejas cerradas, hermano, pues te las cierro, porque tu padre no es Jesús y tu abuelo no está en cerro. ¡Tranquilo! Te llamas, Fran, estás en cerro. No tengo barba, pero yo soy tu San Pedro. Claro que me dice pero en esto en el freestyle, ¿ves como yo demuestro que aquí tengo huevos del rey? Claro que lo dice, que esto es de Manbru, pero no puedes comparar al EC con la crew. ¿La crew de qué? ¿La crew de dónde? El EC está en su barrio, tú eres el que se esconde. Que tú eres el rey que tiene los huevos en su boca, pues tranquilo, negro, que es lo que te toca. ¡Ruido! ¡Ruido!